Música Sería bo que voy dedicarme un momento a meditar sobre esta figura que es tan importante en la historia de la salvación. Y este es el testimonio y el ejemplo de José para todos los cristianos. Esa vocación debería de ser la vocación de todo cristiano. Hacernos servidores, como dice San Pablo, los unos de los otros por amor. La vocación de los padres de familia, la vocación de los sacerdotes, la vocación de las autoridades, la vocación y la actitud fundamental de todo cristiano. Ponernos los unos a disposición de los otros y hacerlo sin querernos servirnos de los otros para los propios intereses. San José no buscó nunca su propio interés y por eso pudo ser un servidor fiel y prudente. En esta Eucaristía, en la fiesta de los espacios, ten memoria de San José, porque es la ayuda del foco, de la gracia, que membra la tendencia del hombre vell para ser regenerados en una vida nueva en Cristo. También querrías que las cosas bellas y positivas que representan a sí mismas las fallas se llenen del fuego de la muerte y del entusiasmo previo y que no vienen del mundo más granos de Pueblora que los que anuncian la fiesta. Que ellos van a ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!